Colores Aquí viene a la prueba individual El ejemplar con el número 14 La musa de la Susana La hija del aprendiz de colores En la pasión de la cosecha Montada por José Nieves Y propiedad de Ibad Molina En Ocala, Florida La musa de la Susana El rey siempre va a ir José Nieves Prevenido el número 15 Esta puede ser quizá La primera hija de aprendiz de colores Que yo tengo la oportunidad De verme montada La potranca De buenas condiciones De muy bonita posición de cabeza De gran fenotipo, de mucha finura La potranca de buena calidad Esta número 14 La musa de la Susana La musa de la Susana ¡Gracias!